Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿Todo bien? Gracias a Dios, ¿Y usted? Qué bueno, por aquí ya queriendo dar inicio con ustedes, ¿Verdad? Tenemos seis conectados. ¿Qué tal con ese fin de semana? Bueno, hay que ir revisando siempre el contenido, ¿Verdad? En algunos minutillos que nos queden libres para ir este refrescando algo que se nos haya quedado, si no, pues ahí están las grabaciones para poder consultar algo, ¿Verdad? Y ir este reforzando la práctica que se ha desarrollado hasta el momento. como ustedes son los primeros en iniciar, voy a pedirles que digiten esta tabla. Les voy a compartir ahorita. vaya, pedirles que compartan esta tablita, que, 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 perdón, que digiten esta tablita, solo son tres rangos. Sí. 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 Gracias. 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 ¿Terminamos? Sí. Sí. Ok. 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 Los que se acaban de agregar, ¿terminaron? Sí. Ok. Bueno, entonces con esa tablita, vamos a lo que hemos venido haciendo anteriormente. Nosotros le hemos personalizado formatos y lo hemos agregado, ¿verdad? Se lo hemos aplicado a las tablas que ya nosotros tenemos. Entonces vamos a ver acá. Y se medía. Vamos a hacer algo. Por acá. Objetivo de la adhesión, tablas básicas, dice, ¿verdad? Lo que verá es que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible, ¿verdad? Luego tenemos una definición acerca de las tablas, ¿verdad? Dice que son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros ya las creamos, pues ahí podemos ver la tablita. Y por acá nos da un ejemplo. Crear una tabla. ¿Cómo la creamos? Dice. Primero, vaciando los datos, ¿verdad? Que son los que tenemos digitados en Excel. Son estos datos. Entonces es un solo rango. Pero les dije tres rangos. ¿Por qué? Porque son tres columnas, ¿verdad? Entonces, y luego, pues, después de ya tener los datos, viene ya convertirla en tabla. Porque como tal, solo tenemos datos en la hoja de cálculo. Pero para convertirla en tabla, es otro proceso, ¿verdad? Por lo tanto, es el que vamos a ver ahora. Y así lo identificamos, ¿verdad? Lo vimos con los nombres de rango, creo yo, ¿verdad? Creamos tablas independientes. Lo vimos en las validaciones, ¿verdad? Este también. Y ahora, pues, lo vamos a reforzar, ¿verdad? Según contenido. Ya que el contenido, pues, también, el cronograma, eso es lo que nos pide para este día, ¿verdad? Por acá. La sesión 16 dice tablas básicas. Y es con lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Así es de que, acá, pues, dice que los pasos para crear una tabla es primero, ¿verdad? Pues, nos vamos a insertar. O sea, vamos a asombrearla primero. Luego, nos vamos a insertar. Y luego, acá, tabla. ¿Verdad? O presionar control Q también, ¿verdad? Al presionar control Q, automáticamente convertimos en tabla. El rango seleccionado. Entonces, acá, nosotros le damos un clic en tabla. Y nos aparece lo que nos está mostrando la plataforma, ¿verdad? La plataforma nos muestra esta parte. Dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Ah, son estos. ¿La tabla tiene encabezado? Sí, aquí le damos un clic, perdón, en la casilla de verificación. Y le decimos aceptar. Entonces, lo hacemos de esa manera. Sí, vea. Tiene encabezado. ¿Por qué? Porque son los que vemos en la parte superior, ¿verdad? Aquí tenemos. ¿Ok? Le damos aceptar. Y la tabla cambiará automáticamente. Y se visualizará de esta manera. Lo que ustedes ya habían hecho anteriormente. Si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces, ya habíamos, por necesidad de los procedimientos que hemos venido creando, habíamos creado una similar. ¿Y dónde vamos a encontrar el nombre de esta tabla? A ver si se recuerdan. Hola, hola. Clic. Dígame. Con control T también podemos crear tabla, ¿verdad? Con control Q y con control T. Sí. Sí. Ya practiqué los dos porque yo me podía control T, no control Q. Ah, vaya. A ver, hoy llevo una segunda forma. Sí. Vaya, ok. Sí. Entonces, ahí los tenemos. ¿Verdad? En el... Ah, lo que pasa es que también han venido actualizando muchas de las opciones, ¿verdad? Eh... Acuérdese que han venido... Sí, Carla, con gusto. Ahorita lo repetimos. Vaya, la tabla normal es esta, ¿verdad? Y luego seleccionamos el rango. Y nos vamos a insertar. Y acá le damos tabla. O como decía Beatriz por ahí, ¿verdad? Este... Presionamos control Q. Y nos muestra esto. O también presionamos control T. Y nos muestra esto. Son dos comandos, dos métodos abreviados que nos permiten llegar a la misma parte de crear tablas. Y el rango automáticamente lo reconoce estando ahí. O si no, pues, nos ubicamos dentro del rango de datos, le decimos tabla. Y miren, sin seleccionar, él automáticamente reconoce todos los datos que están... ¿Cómo se le llama? Que están continuos, ¿verdad? Continuos o adyacentes. Entonces... Y automáticamente él toma ese rango completo para poder reconocerla como una tabla. Ah, ¿y tiene encabezados? Sí. Le dice el activo. Activamos que tiene encabezados. Porque si no, los datos de equipo, puntos iguales para este ejemplo, los tomaría como datos generales, no como encabezados, ¿verdad? Entonces, si yo lo desactivo, él va a poner arriba columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces, si ya eso, ya sólo creando trabajo, podríamos corregirlo, entonces... O eliminándola, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, pues mejor de un solo le digo que sí, ¿verdad? Que la tabla tiene encabezados. Y al darle a aceptar, él crea esto. Como un formato predeterminado, siempre va a mostrar ese color celeste con azul, ¿verdad? Y las letras de los encabezados de color. Oigan bien, encabezados de la tabla, no de las columnas. El encabezado de las columnas donde está la tabla es B, B, C y D, ¿verdad? Son encabezados de columna. Y los encabezados de las filas que estamos usando son desde la fila 1 hasta la fila 8, ¿verdad? Esos son los que estamos utilizando. Esos son los que estamos utilizando. Esos son los que estamos utilizando. También un segundo. Entonces, ahí tenemos la tablita como tal, ¿verdad? Entonces, queda claro eso para que no se me vayan a confundir, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta, hay que identificar bien esa parte, ¿verdad? Los títulos de la columna, estas etiquetas, que son encabezados, pero del rango, ¿verdad? Los encabezados de la columna, como tal, son las letras que tenemos arriba. Los encabezados de la fila, son las que tenemos acá. ¿Ok? Esta etiqueta, ustedes pueden cambiarlas, ¿verdad? De cada uno. También un segundo, que ya se empezaron a activar los mensajes. Vale, muy bien. Entonces, este... Eso, ¿verdad? Y luego explicábamos en estas tablas también que, cuando ya las creamos, ellas generan un nombre, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les decía eso la vez pasada en las clases anteriores? ¿Y dónde lo encontramos? En el cuadro de nombres. Como ya había creado una, ¿verdad? Y le di control-z por ahí, porque me decía... Me decía Carla que quería, pues, este... Visualizar de nuevo el proceso, porque se agregó y después. Entonces, este... Le acabo de demostrar el procedimiento para crearlo con los métodos abreviados. O con las opciones de insertar, ¿verdad? Pues, y la opción tabla. Entonces, como ya habíamos creado la primera, y le dimos... Le di control-z, automáticamente el nombre que le puso fue tabla 2. Y si no, en fórmulas también, podemos irnos a la opción fórmulas. Y en administrador de nombres, nosotros le damos un clic y ahí aparece también. ¿Qué es lo que tiene tabla 2? A tiene... De este... De la columna... En los valores A, tiene 20. Y ahí les va dando todos los datos, miren. Entonces, cada una de ellas tiene un contenido al cual nosotros podemos ampliarlo, ¿verdad? De acuerdo a lo que tiene. Y ahí nosotros podemos ir viendo todo lo que tiene. O sea, así aparece con el nombre ya dado. Pero como pudieron ver, Excel llevó un correlativo, ¿verdad? Entonces, el número 1 automáticamente fue la primera que creamos. Y la segunda, pues ya de forma automática Excel dice... Ah, no, la que está creando ya es la segunda tabla. Entonces, le muestra la tabla 2. Bien, ya con esta tabla ya nosotros podemos hacer varios detalles. Incluso, pues tiene un borde, ¿verdad? Tiene un borde donde yo lo explicaba aquel día. Automáticamente ya es una tabla, un objeto, ¿verdad? Cuando yo lo selecciono, puedo ubicarme en el borde exactamente. Y me va a mostrar unas flechitas para mover. Vean. Y yo puedo arrastrarlos para acá. Miren. O puedo arrastrarlo a la primera columna. Y se va toda la tabla. ¿Por qué? Porque ese es un solo rango, ¿verdad? Esa es una ventaja de las tablas. ¿Ya? Quiero ver qué más. Bueno, por acá tenemos... Por acá tenemos también el manual. Trablas básicas. Ok. Aquí está el contenido. Dice que una vez que hemos convertido un rango de celdas en una tabla, podremos echar mano de todas las funcionalidades que Excel pone a nuestra disposición. En esta ocasión, revisaremos las acciones más comunes al trabajar con tablas en Excel. Dice. Una característica muy simple y útil es que podemos desplazarnos en la celda de una tabla utilizando las teclas tabuladoras, tal como lo haríamos en cualquier hoja de Excel, ¿verdad? Pero la diferencia será, dice, que al llegar a la última columna de la tabla y pulsar de nuevo la tecla tabuladora, Excel moverá la celda activa a la siguiente fila. Ok. Vamos a comprobarlo. O sea, yo puedo estar aquí, yo le doy tab, pasa de una columna a otra. Me voy a la siguiente tab y pasa a la siguiente columna. Le doy tab nuevamente y me pasa a la siguiente. Miren. Luego le doy tab, 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 tab nuevamente y ya me generó una columna en blanco. Tab, tab y otra vez tab y me genera una segunda columna en blanco. Pero siempre manteniendo el formato. Entonces, esa es una de las formas, esa es una de las utilidades que nos incorpora pues la creación de tablas así, ya definiéndolas, ¿verdad? Por nombres. Entonces, y pues en algún momento también podemos utilizar esos nombres de las tablas como los nombres de rangos, o similares como los nombres de rangos, para poder hacer referencia a otro tipo de operaciones, ¿verdad? Ok. Entonces, en este caso, tiene esta funcionalidad, ¿verdad? Que usted puede desplazarse con la tecla Tab. Pero, ¿qué pasa si yo estoy en una tabla normal que haya digitado? Y no le haya puesto ni, yo le haya puesto un formato manual como las que hemos hecho anteriormente. Entonces, al darle Tab, ella sigue, ¿verdad? Y sigue, sigue y se va. No tiene límite. Pero la tabla general, sí, ella reconoce un rango que es la que tiene, ¿verdad? Y ahí pueden observar ustedes. Incluso tenemos un, le llaman el cuadro de redimensionamiento, que está en la esquinita. Miren lo que pasa. Ahí aparece una, un puntero con doble flecha. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo puedo ampliar la tabla horizontal y verticalmente. ¿Ya? Miren. Entonces, quiere decir que ella le incrementé una columna, pero no quiero esa columna. Yo la reduzco y ya me queda normal. Igual estas filas, si yo no las quisiera, miren. Las dejo normal y me dice, entonces el rango de la tabla va a llegar hasta ahí, ¿verdad? Esa es una de las opciones, ¿verdad? Aparte de que en este caso, como usted le dijo o le dejamos activado la opción que tenía encabezados. Entonces, a los encabezados automáticamente los crea con filtros, ¿verdad? Que son los que tenemos acá. ¿Qué podíamos hacer con esos filtros? Vamos a ver si nos recordamos. Hola, hola. Hola. ¿De cierta forma la tabla o buscar un algo en específico que necesitemos de la tabla? Exacto, muy bien. Vea, podemos ordenarla. Ascendente, descendente. Podemos personalizar el orden, ¿verdad? También, si nosotros queremos que vaya por otra columna, no por la primera, sino que puede ir por la segunda, la tercera. Entonces, esto es importante que cuando nosotros creamos la tabla de forma automática nos da esas otras opciones Excel, ¿verdad? Entonces, que son muy, muy, muy buenos complementos, ¿verdad? Que vienen incluidos. Y, pues, también podemos seleccionar en específico los valores que queremos visualizar nada más, ¿verdad? O podemos crear filtros de número también, ¿verdad? Utilizando los operadores de comparación, ¿verdad? Miren, aquí los tenemos, ¿ok? En los cuales, pues, vamos a tener. Entonces, con el ejemplito yo puedo hacer eso. También puedo hacer lo siguiente. Me ubico acá. Y, al igual que cuando usted crea un objeto, cuando usted inserta una imagen, cuando usted inserta un gráfico estadístico. Perdón. Cuando usted trabaja con esos objetos, también, también se activa una opción extra. Pero si yo le doy clic afuera, miren, allá tengo diseño de tabla. Si yo le doy clic fuera, desaparece. Si yo le doy clic dentro, aparece. ¿Pero para qué me sirve? Le damos un clic. Y por acá nos muestra el nombre de la tabla que estamos utilizando. Nos muestra cambiar tamaño de la tabla si nosotros quisiéramos. Miren lo que pasa. Cuando le damos cambiar. Dice ajustar el tamaño de la tabla, ¿verdad? Seleccionar el nuevo rango de la tabla. Si en el dado caso yo quisiera ajustar unas dos columnas más y unas seis filas más. Entonces, desde acá yo puedo seleccionar el rango. Y automáticamente me le da el formato de las demás columnas. Eso es haciéndolo desde acá con esta herramienta, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos agregar otras opciones que ya las vamos a activar. ¿Verdad? Pero antes, por acá nos dice que también podemos seleccionar las partes de una tabla. Dice, otra característica de las tablas, dice, en Excel es la manera en que podemos seleccionar cada una de sus partes. Para seleccionar los datos de una columna debes mover el puntero del ratón hacia el borde superior del encabezado, dice, de columna y se convertirá en una flecha hacia abajo. Si haces clic una sola vez, se seleccionarán los datos de la columna. Si haces clic una segunda vez, se seleccionará también el encabezado. El encabezado dice, esta misma acción la podemos realizar con el atajo de control y la barra espaciadora. La primera vez dice que utilicemos este atajo de teclado, se seleccionarán los datos. Y la segunda vez se incluirá el encabezado de columna, ¿ok? Entonces acá lo tenemos, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Cuando nos ubicamos ahí, ¿verdad? Bueno, acá nos muestra las opciones de filtro, pero le damos ahí. ¿Qué decíamos que teníamos que hacer? Con la espaciadora. Control y espaciadora. Miren, automáticamente selecciono toda la columna, todo el rango de la columna. ¿Ya? Si solo hay clic, lógicamente estoy ubicándome en la celda, en la viñeta o el título del rango. Pero si la quiero seleccionar solo de rango, pues fácil, rápido de un solo. Con control barra espaciadora. Y la seleccionamos. Ah, no, pero quiero seleccionar goles. Ok, me ubico en goles. Control barra espaciadora. Y ahí está. Otra forma que pudiéramos seleccionar de un solo la columna, así como la acabo de seleccionar con ese método de oriado, ¿cuál podría ser? Menciónenmela. Señores, ¿están por ahí o se me fueron? Estamos seleccionándolo con el mouse, profe. Vaya, esa sería una segunda forma, muy bien, excelente. Una tercera forma, ¿cuál sería? Control chip y las flechas hacia abajo. Control flip, control chip y las flechas hacia abajo. La cursor hacia abajo, ¿verdad? Sí. Así quiero ver los activos, ¿verdad? Que me estén resolviendo, ¿verdad? Muy bien. Y demostrando lo que hemos aprendido, ¿verdad? No, tal vez no. No, es que ya lo sabíamos. Sí, pues yo sé que todos traen una experiencia acumulada, ¿verdad? Esta es la otra forma también, miren, ubicarse ya casi pegado al encabezado o en el borde del área de los datos de los títulos de las columnas y aparece la flechita negra, el cursor. Y ahí tenemos cuatro formas de seleccionar, ¿verdad? ¿La primera cuál era? Vamos a ver. ¿Cuál era la primera forma de seleccionar? Control barra espaciladora. Muy bien, excelente. Ajá, Zulema, dígame la segunda. ¿Qué dijo Ronald con el mouse? Con el mouse, muy bien, la más fácil va, Zulema, muy bien. Ok, la tercera forma. Control chip y la flecita hacia abajo. Y la cursora hacia abajo, muy bien. ¿Y la otra forma? Posicionándose ahí en el borde de lo que dice el tema y aparece la flechita negra. Exacto. O sea, si hago esto, ¿verdad, Zulema? Miren. Eso, ¿verdad? Exacto. Muy bien. No, son expertos ustedes ya desde aquí solo estamos refrescando nada más, ¿verdad? Ok, muy bien. Muy bien, Carla. Nuevamente, refrescando algunas indicaciones. Este, por ahí, pues, yo estaba pidiéndoles a los que no han contestado la tercera evaluación, por favor, háganlo. ¿Verdad? Porque estamos en tiempo. He revisado el cuadro de notas y a algunos les falta la tercera. Hay otros que solo me han hecho la primera. Entonces, tienen pendiente la segunda y la tercera. Acuerden que la segunda corresponde a la segunda semana y la tercera a la tercera semana. Así que, por favor, felicita a los que ya terminaron. Bueno, hay uno que ya terminó. Dos, creo que hay que ya terminaron las evaluaciones. Han salido muy bien evaluados. Ahí demuestran la experiencia que tienen, ¿verdad? Pero hay otros que no me han hecho. Hay unos que ni la primera me han hecho. Michael. Michael. No sé si está por ahí. Comprendo, ¿verdad? Que no estaban en el listado del que se había solicitado. No estaban dentro del libro de notas en la plataforma. Hasta ahora me los habilitaron por la mañana. Entonces, pedirles que lo hagan, ¿verdad? Hoy que ya están habilitados, pues, por favor, desarrollen los ejercicios de los cuestionarios, ¿verdad? Así es de que, Michael, por favor, hay que resolver esos ejercicios, ¿verdad? Están fáciles. Casi todos tienen diez, ¿verdad? Así es de que pilas con eso ahí, Michael. Michael. Claudia Marroquín también, este... Me le falta ahí, ¿verdad? Claudia Marroquín. No sé si está por ahí. Vamos a ver. Este... Me le falta Claudia, ¿verdad? Claudia Marroquín y Michael serán los dos que están pendientes porque no estaban en el libro de notas, ¿verdad? Entonces, lógicamente, pues, no podían aparecer con sus notas, pero a partir de ahora sí. Si alguien... Este... Dígame. Disculpe que no haya podido contestar, pero no me sirve el micrófono. No hay problema, Michael. Voy a activar el teléfono. Vaya. Dígame. Este... Yo me había confundido porque yo estuve haciendo unos... Unos exámenes... Homework. Ajá. Y dice que ya hice tres. Inclusive ahí le había mandado unas capturas, pero las eliminé. Vi... Vi una... Usted fue el que eliminó todo ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí. Ahí. Bueno, este... Si las tiene, háganmelas llegar, y las voy a tener como evidencia. Porque necesitamos ver eso. Ahorita se la vuelve a mandar. Ajá. Pero sí, porque la verdad es que necesitamos que quede la evidencia en la plataforma también, ¿verdad? Si puede volver a revisar eso, hágalo, Huchael. y si alguien tiene de compañera de trabajo a Claudia Marroquín no sé si alguien la tiene como compañera de trabajo de los que están presentes porque no está ahí se las mandé porque si alguien la tiene para que me les avisen de que necesitamos necesitamos que termine las primeras tres evaluaciones ¿verdad? para que pues no se me queden ahí sin nada en el Claudia Margarita Cibrián ok Carla no, Claudia Claudia Marroquín si Carla Margarita ya estuve revisando por ahí si este así es de que de esa forma pues pedirle a los que no están al día ¿verdad? por favor que lo hagan ¿verdad? porque necesito que se pongan al día con esas notas ya que eso pues cuenta mucho para la la finalización o el cierre del curso ¿verdad? así es de que colaborenme con eso por favor para los que no lo han hecho los que ya lo hicieron pues se les felicita ¿verdad? por por ser responsables y de a los que no estaban agregados las disculpas del caso ¿verdad? pero ya hoy si ya están agregados ¿verdad? ya pueden ya pueden optar por por este revisar eso ¿verdad? y realizar el ejercicio vamos a continuar entonces ahí la forma de desplazarnos ¿me queda clara esa parte? sí va excelente luego tenemos también por acá el ejemplo ahí estaba mostrando cómo se selecciona ¿verdad? ejemplo de la tabla con filtro dice donde se nos visualiza la información de forma completa de ahí esta es otra ¿verdad? ok debemos hacer algo similar dice para seleccionar una fila de una tabla si movemos el puntero del ratón hacia el borde izquierdo de la de la primera columna de la tabla se convertirá en una flecha dice que apunta hacia la derecha y al hacer clic se seleccionará la fila completa si queremos utilizar dice un atajo de teclado podemos pulsar la combinación de tecla Mayus y barra espaciadora ¿y cuál es la tecla Mayus? ¿cuál es la tecla Mayus? la que cambia de minúscula a mayúscula de minúscula a mayúscula ajá ¿y con qué otro nombre la conocemos? excelente ¿con qué otro nombre la conocemos? ¿cómo? no estoy seguro pero algunos han escuchado que le dicen al shift exacto hablen sin miedo hablen sin miedo o sea aquí todos estamos aprendiendo ¿verdad? ¿recuerdan que les dije que yo iba a aprender de ustedes y ustedes sin aprender de mí es un aprendizaje recíproco ¿verdad? es la tecla shift cuando hablan de la tecla Mayus nos referimos a la tecla shift ¿verdad? y sí ahí hay una tecla que se llama caps lock o también se conoce en algunos casos en español aparece como bloque de mayúsculas ¿verdad? pero no es esa es shift la que tiene simbólicamente una flechita hacia arriba y que la encontramos a ambos lados del teclado entonces esa es la tecla mayús ¿verdad? entonces dice que lo podemos hacer ubicando el puntero al lado izquierdo de la fila y vamos a seleccionar toda una fila ahí está miren ahí se convierte el punterito y eso se hace solo casi siempre cuando lo ubicamos sobre el encabezado de fila o el encabezado de columna pero como la tabla tiene sus márgenes que son estos entonces de allí la podemos hacer con la tabla miren y desde ahí yo puedo seleccionar un rango de filas presiono presiono el botoncito ese negro que se activa ¿verdad? y automáticamente lo marco entonces eso y con el teclado ¿cómo dijo que era? ¿cómo dijo que era? con shift y la barra espaciadora shift y barra espaciadora muy bien esto ¿verdad? entonces ahí tenemos varias preguntitas ¿verdad? una ¿cómo seleccionamos la columna? ¿verdad? lógicamente tengo que ubicarme en la columna ¿verdad? y para la columna era ¿cuál era? para seleccionar la columna control barra espaciadora correcto control barra espaciadora y para las filas me ubico me ubico en una y sería shift barra espaciadora ¿verdad? ahí estamos esos métodos abreviados es importante que los manejen porque pues les vienen a simplificar el tiempo ¿verdad? a la hora de estar operando con tablas y datos ¿verdad? ok ahora también vamos a ver qué más nos dice la lectura por acá y ahí está dando el ejemplo cómo ha seleccionado toda la fila ¿verdad? dice que para seleccionar la tabla completa coloca el puntero del ratón en la esquina superior izquierda de la tabla y se convertirá en una flecha diagonal y al hacer clic se seleccionarán los datos y al hacer clic una segunda vez se incluirán los encabezados dice podemos utilizar el atajo del teclado control asterisco para seleccionar la tabla entera ojo si está usando laptop tiene que ver dónde está el asterisco ¿verdad? ahora si tiene teclado numérico en su laptop pues ahí aparece el asterisco directo ¿verdad? como tecla normal ¿verdad? entonces dice dice ¿verdad? que hay que colocar para seleccionar toda la tabla nos colocamos voy a hacer algo voy a mover la tabla la voy a mover para acá y ella queda libre ahora bien dice que si me ubico aquí en esquina ahí aparece la flecha y ahí está miren miren solamente seleccionó los datos no los encabezados pero ¿qué decía que tenía que hacer para seleccionar los encabezados? ¿cuánto le has ter ¿cómo? perdón no le escuché para seleccionar toda la tabla ajá posicionarse en la esquina superior izquierda y sin esperar que le le dé una flecha diagonal esa con doble con doble clic ¿verdad? con doble clic cuando le das la flecha diagonal si queremos seleccionar toda la tabla con uno seleccionamos los datos y con otro clic seleccionamos todos los títulos también o si solo se posiciona sobre equipo y le da control también y le doy control control e exacto es otro ¿verdad? muy bien ya ven que son expertos puede ser y vamos a salir con este curso pues súper bien ¿verdad? ya cuando estén el intermedio ¿qué hace? bueno si no estoy yo con ustedes ni se van a recordar todo ahí rápido muy bien me parece como manejamos la información dale un segundo clic así es Carla bien entonces ahí estamos y luego pues ah decía que con control asterisco para seleccionar la tabla entera ¿verdad? también es otra forma aparte de control e aparte de la esquinita control asterisco y ahí estamos miren también nos sirve para seleccionar toda la tabla otra forma luego quiero ver en la tabla en la opción diseño de tabla también quiero agregarles que tenemos otra opción muy importante por cierto dice por acá dentro del grupo aquí tenemos varias informaciones que nos la vamos a utilizar más adelantito todos estos datos los vamos a utilizar más adelante dice diseño de tabla columna con bandas si nosotros queremos crearle columna con bandas ¿verdad? es esto o lo desactivamos filas con bandas es esto así las bandas son esas le llaman bandas a esas bandas celestes que la activa ¿verdad? si la quiero sin bandas solo le doy click ahí y me queda solo con los encabezados marcados de color y la otra dice fila de encabezados ¿ok? si quiero ocultarla o si quiero mostrarla ¿por qué los puedo ocultar? porque ya yo le dije que la tabla tenía encabezados entonces ya los toma como quien dice ok esta tabla es mía ¿verdad? yo la voy a administrar de mi manera yo voy a poner lo que yo quiero aunque después puedas activar o desactivar las opciones que consideres pertinentes y acá nos la muestra ¿verdad? quiero ocultar la fila encabezada y solo quiero ver los datos ahí está la hacemos más pequeña ¿verdad? pero no tendría lógica ocultarlos porque necesitamos saber qué significa cada rango ¿verdad? entonces la la mostramos y ahí estamos mire y será que porque tengo números en cuanto a puntos y goles podría agregarle una fila de totales sí ¿verdad? por acá dice fila de totales le damos un clic y miren lo que hizo allá nos generó cuánto tienen entonces ahí lo tenemos ¿verdad? pues una una tablita pequeña pero para poder explicar brevemente lo que nosotros podemos hacer ¿verdad? entonces eso ¿verdad? pues viene a ah y aparte de eso también tenemos acá que si a mí no me gusta el estilo que tengo acá yo puedo decirle que la tabla tiene traducciones para poderle cambiar el autoformato ¿verdad? vean entonces ahí ustedes pueden elegir entre oscuro medio o claro el grupo de estilos claros el grupo de estilos medios tonos y el grupo de estilos oscuros ¿verdad? entonces usted puede elegir entre el grupo de estilos que quiera y ahí pues está solo recordarles que cuando nosotros ocupamos estilos oscuros no son para poder este mandar a imprimir sino que son para manejarlos en web o para manejarlos solo electrónicamente ¿por qué razón? porque si nosotros mandamos imprimir esta tabla pues ustedes saben que saldría y se iría algo de tinta ¿verdad? y esta que es pequeña y si fuera cuatro veces más grande que esta pues lógico ¿verdad? entonces cuando se mandan imprimir rangos como este tipo pues a veces hasta pasa hasta el otro lado en las páginas ¿verdad? depende de la calidad de impresión que nosotros configuramos a la hora de mandar imprimir la tabla ¿les parece? ok entonces esas son las formas con las que nosotros vamos a interactuar con las tablas ¿verdad? no sé si hay preguntas ah bueno también por acá tenemos dentro de las opciones de tabla en diseño tenemos si queremos activar o desactivar desde acá desde esta opción el botón de filtro ¿verdad? y si no pues lo dejamos activo entonces ahí también ¿verdad? podemos administrar las bandas desde acá en los autoformatos queremos que se muestre solo la última columna pues ahí estamos o solo la primera o la primera columna también entonces desde aquí nosotros podemos ir cambiando su forma a la tabla eso pues vean nada más para poder utilizar lo que son las tablas ¿verdad? porque hasta allí hasta allí pues nos vamos a quedar con el contenido del manual y de la plataforma ¿verdad? pero les voy a pedir que hagamos el segundo ejercicio vamos a ver sí ya personalizado Claudia Carla perdón se puede agregar ¿verdad? pues ya allí como él él detecta asignarle solo la última tabla ¿verdad? entonces eso eso es lo que hace pero si nosotros queremos acá nosotros podemos agregarle una miren una función los deshabilitados como puede observar nos deja habilitado como una lista ¿verdad? de validación para retomar cualquier función de la que aquí aparecen sino ahí le dicen miren más funciones entonces por ejemplo acá nosotros queremos completar con algo puede ser con cualquiera de estas funciones la mayoría de veces va a ser con la función suma para totalizar miren automáticamente ya no tengo que seleccionar el rango no que ya queda activo pues vea entonces y en la otra aquí incluso también puedo cambiar las funciones en el que lo hizo de forma predeterminada entonces pero ya eso ya es opcional generalmente los tira siempre en la última columna la última fila pero ya las demás columnas si ustedes quieren agregar de forma personalizada funciones pues ahí los tienen bien ahora yo quisiera que agregáramos creáramos en este pequeño tiempo una tabla con las siguientes características cuatro columnas eso lo hacemos rapidito cuatro columnas unas ocho filas de información entre las columnas también agregar tres funciones entre las últimas tres columnas le vamos a poner agregar la fila de totales pero en la primera en la agregar la fila totales pero en la en la primera columna primera columna vaya que sea una suma en la segunda columna estoy hablando de de derecha a izquierda en la segunda columna que sea un conteo de de celdas con valores y la tercera que sea en la tercera columna de de derecha a izquierda que nos calcule que nos calcule un un promedio de valores de ese rango ok entonces de derecha de derecha a izquierda quiere decir que sería de aquí para allá ok entonces vamos a crear una tabla con cuatro esta fue la de ejemplo hoy quiero que usted haga otra o podría ser incluso la del la del manual quiero ver la bella otra creo o si quieren agregan otra si tienen otra por ahí mejor otra con valores con con menos cantidad de texto verdad en nombre podría ser solo el nombre dirección no porque es un campo que le va a llevar muchos datos algo que sea más fácil de crear cuatro columnas decía aquí está crear una tabla con cuatro columnas ocho filas es decir para abajo ocho filas ocho registros agregar la fila totales que sería esta primera columna que sería esta una sumatoria en la siguiente conteo de celdas con valores acá que sería la fórmula contar recuento sería recuento y la siguiente sería promedio digamos que por aquí existiera la otra columna sacaron promedio de valores así con esa tablita pequeña vamos a demostrar lo que hemos comprendido de la clase ahorita me avisan cuando la hayan terminado mientras tanto voy a ir pasando asistencia las pas todas aban Gracias. 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 Beatriz Guadalupe Arteaga Iraeta. Presente, Lico. Ok. Carla Margarita Cibrián Cepeda. Carla está en la plataforma, creo. Vamos a hablar. Ok, Carla. Carla está por ahí, solo con el texto, con el chat. Tiene problemas con el audio. Carmen Lisset Jiménez. Hola. Hola, Lico. Hola. Carla. Presente y sí, ya hice las evaluaciones. Yo estoy en la plataforma, ¿sí? Sí. Ok, 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 Carlos. Gracias. Gracias. Bueno. Este. Carmen Lisset Jiménez Rodríguez. Gracias. 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 Maribel Barahona Cortés. Presente. Ok. Claudia Maribel Marroquín de Vázquez. Hugo Ernesto Mendoza Gómez. Presente. Ok. José Liceo Argumedo Veras. Presente. Ok. Liceo. Leili Marilena Marilena Alfaro Ancheta. Presente. Mauricio Antonio Zumba Navas. Presente. Michelle Alexis Melara Melara. Presente licenciado. Ok. 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 Carmen. Carmen también tiene problemas con el audio siempre. Ya nos contestó ahí en el chat. Carmen Lisset Jiménez. Ok. Siempre pendiente porque sé que algunos tienen problemas con el audio. Vamos a estar pendientes de eso. Decía, bueno, Michelle era, ¿verdad? Michelle Alejandra Flores Peña. Ah, Michelle es la que nos escribió, ¿verdad? Que tiene, iba a tener, no se iba a poder conectar. Tamal de salud. Oscar Alfredo Linares Cruz. Presente. Ronald Vladimir Funes Galdámez. Presente. Sandra Maritza Vázquez de Perla también, ¿verdad? Está por ahí Sandra, sí, ¿verdad? Presente. Estefany Alessandra Moreno Ramírez. Jenny Estefany Perdomo Ramírez. Presente. Ok, Estefany. Jenny Estefany. Presente, yo le dije presente. Ok, ok, ok. Me había confundido porque hay dos Estefany enseguida ahí, ¿verdad? Sí, sí. Solo que se escriben diferentes, pero hay dos. Zulema Margarita Barrera, ¿verdad? Exacto. Ok, ahí cerramos. Bien, ahora quiero ver lo que ustedes ya hicieron. No sé quién me presenta ahí, si lograron hacer la tablita. Hugo, ¿cómo vamos, Hugo? Aquí trabajando, licenciado. No, todavía no, ya estoy en la última columna. Ok, Beatriz, ya casi. Ok, ok. Sí, ya casi. Bueno, bueno. Me avisan ahí quién quiere presentarte. Ok, Sandra presente, verdad, sí, ahí estamos. Ok. Carla, Margarita, ya. Sí, veámoslo, Carla. Ok, ubíquese en la fila de esa, ahí, ahí en el 69 y luego en el 8, ¿verdad? Ajá, en el otro. Muy bien. Y en el otro. Ok. Muy bien. Ok. Excelente. Excelente. Vamos a ver a alguien más que se anime, aparte de Carla. Ya estamos por cerrar la sesión, ¿verdad? Nos quedan dos minutos. Quiero revisar los de otros de ustedes, ¿verdad? Que hayan ido finalizando. ¿Alguien más que se anime que hayan finalizado? Ok. Yo, licenciado. Ok, volveámoslo. Ok, ubiquémonos en los resultados abajo. Ajá. Ok. Veamos la otra. Contar, muy bien. Ok. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que se anime? Uno más. Yoli. Vale, veamos. Aquí está. Ajá, veamos. Muy bien, vamos a la siguiente. Ok. Veamos la otra. Muy bien. Del escape ahí. Del escape, para que no le... Bueno. Gracias a los que estuvieron, ¿verdad? Pues, por su atención prestada, por su práctica realizada. Y nos vemos el día de mañana, si Dios permite, ¿verdad? Con las... Con la clase número 17, ¿verdad? Tengan una feliz noche a todos. Feliz noche. Hasta mañana. Feliz noche. Buenas noches. Ok. Gracias. You George, ¿verdad? Gracias por ver el video